Hola, bienvenidos al curso MOR sobre el Derecho Civil Forad Valenciano. Vamos a ver el módulo número 6, el Tribunal de las Aguas de Valencia, y nos vamos a detener la unidad primera, que es el origen histórico de este emblemático tribunal. Soy Francisca Ramón, de la Universitat Politècnica de València. Como comenzamos nuevo módulo, este módulo, que va a tratar de forma monográfica sobre el Tribunal de las Aguas de Valencia, se va a componer de siete unidades didácticas que están estructuradas de la siguiente forma. Veremos en primer lugar el origen histórico del Tribunal de las Aguas, luego veremos la referencia legislativa al tribunal, después la composición y el ámbito territorial del mismo, y cuáles son las funciones y valor etnológico en la unidad número 4, luego veremos en la unidad número 5 la Corte de Labradores, en la unidad número 6 la Junta de Síndicos, y luego veremos por último en la unidad número 7 las características y las medidas de protección del bien de interés cultural que fue declarado el Tribunal de las Aguas de Valencia. Cuando vamos a referirnos al origen histórico de este tribunal tan emblemático y tan significativo, sobre todo para la historia del derecho civil y foral valenciano, nos vamos a referir durante toda la exposición del módulo al decreto 73 barra 2006 de 26 de mayo del Consejo, por el que se declara bien de interés cultural inmaterial el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Esta declaración como bien de interés cultural inmaterial significa un respaldo para esa declaración como bien protegido, como BIC de carácter inmaterial a este tribunal. Bien, el propio decreto nos habla de su origen histórico, nos dice que es una herencia viva de un sistema de gobierno de las aguas de la huerta que data de la época islámica. Tiene un valor excepcional, tanto de tipo histórico, antropológico y jurídico, ya que se resuelven los conflictos en materia de agua de las acequias del río Turia. Es uno de los rasgos más identificatorios y más definitorios de la identidad cultural del pueblo valenciano, tanto por la lengua que se expresa en valenciano, además también por las características de los benedictos que dicta el tribunal, pero sobre todo por expresarse en la lengua valenciana. Constituye realmente un monumento del proceso histórico de génesis, de origen y transferencia de lo que es la cultura del agua andalusí, desde el origen en el próximo oriente, en el norte de África hasta el nuevo mundo. Se trata además de un bien cultural de carácter inmaterial, ya sabéis que los bienes pueden ser materiales e inmateriales, y que forma parte del patrimonio cultural inmaterial valenciano que es de una dimensión universal. Bien, todos los jueves a las 12 de la mañana, en la puerta de los apóstoles de la catedral y saliendo de la casa vestuario que enfrenta, sale el tribunal de las aguas de la vega de Valencia para reunirse y dictar la resolución a los conflictos en materia de agua. Aunque no se conserva una documentación específica acerca de lo que es el origen de la propia institución, existe un acuerdo prácticamente unánime entre todos los investigadores que han desarrollado su labor acerca del origen musulmán del tribunal. Destacamos la aportación de Vicente Giner Boira, que fue el letrado del propio tribunal, ya que el tribunal tiene un letrado asesor que fundamentó los orígenes musulmanes de la institución en la concesión por Jaime I de Aragón, el conquistador, a los pobladores del reino del aprovechamiento franco de las acequias y las aguas, que indicaba según el fuero 35, de que según que antiguamente es y fue establecido y acostumbrado en tiempos de sarracenos. Y en el hecho de que el tribunal se reúna los jueves, que es una fecha significativa, porque es el jueves la víspera del descanso semanal en el mundo musulmán. De aquí el origen, precisamente, histórico del tribunal que se ubica, precisamente, en esa época musulmana. Y, precisamente, la puerta de los apóstoles, teniendo en cuenta que esa puerta de los apóstoles de la catedral era la antigua mezquita mayor de Valencia. Por su parte, Glick, autor de esta aportación del año 1970, estableció que, respaldando las argumentaciones de Vicente Giner Boira, que fue uno de los máximos especialistas en el estudio del tribunal de las aguas, y añade evidencia empírica que avala la existencia de ese tribunal, precisamente, en los siglos XIV y XV, de la Corte del Sequier. El análisis exhaustivo de esa documentación valenciana permitió al investigador norteamericano constatar que el tiempo de los moros constituía un argumento de autoridad recurrente en los pleitos bajo medievales en materia de aguas, y que era un hecho que a menudo respondía a una continuidad real del diseño físico e institucional de los sistemas valencianos de regadío desde la época islámica. Esto dice, textualmente, precisamente, el decreto que declara bien de interés cultural y material al tribunal de las aguas de la Vega de Valencia. Sin embargo, si queréis saber más, os remito a una página que es de sumo interés. Es la página del tribunal de las aguas. Es www.tribunaldelasaguas.com en el que podéis ver, precisamente, la actuación del tribunal, y os aclarar también muchas dudas de las que os hayan podido surgir a lo largo de esta exposición. Sin embargo, si queréis saber más sobre este tribunal, os recomiendo algunas lecturas bibliográficas. Por ejemplo, la aportación del profesor Plaza Penales, el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, que lo tenéis a vuestra disposición en el apartado de estudios de la revista de Derecho Civil Valenciano y que está disponible en libre acceso en esta dirección de internet. Espero que os haya resultado interesante esta primera unidad didáctica del origen histórico del Tribunal de las Aguas de Valencia. Os agradezco la atención que habéis prestado y nos volvemos a encontrar en la siguiente unidad didáctica.